¡Suscríbete al canal! Para hablar con Kaka, me acaban de confirmar una noticia con un plan de vuelo detallado de que el pasado viernes, por la mañana, salió un jet privado del aeropuerto Le Bourget de París, que aterrizó en Torrejón, aquí al lado de Madrid, un jet privado con dirigentes cataríes que venían a negociar por Kaka y Wine. Es la noticia que tengo. Se puede decir que hubo el primer contacto y que no dio para más. Bueno, si vuelven aquí, por algo será, ¿no? El viernes... ¿Fue el día de la fiesta? No, no, el día siguiente. La fiesta fue el jueves por la tarde. Es verdad que ahí podemos decir, cuidado, a lo mejor, acabaron hablando de Kaka y no de Higuaín, puede ser... ¿La prioridad del presidente de Higuaín cuál es, Frédéric? Los dos. La prioridad de Higuaín. Pero sin duda, la prioridad número uno es Higuaín. Pero sin duda. Empezar un proyecto con Kaka. No, espera, espera, estamos dando información. No, por eso te digo, por eso te digo, que Higuaín es el proyecto que has dicho tú. Pero Kaka sí es la recamada. Kaka es muy importante. Y lo dije el otro día, está un poco mosca porque han visto que el nivel físico... Entonces, yo creo que si Kaka se va al París, van a hacer un repaso físico, un examen físico a gusto estivo para estar seguro de que... Kaka podría entrar en una operación con Higuaín. El objetivo es Higuaín. El proyecto pasa por Higuaín. Y en Torrejón aterrizó un chef privado del Paris Saint-Germain, de los jeques, de los que mandan. Exacto. No sabemos si llegaron a hablar con... Es que yo tengo el plan de... A veces son los planes de vuelo que cuentan. Claro. Y es el plan de vuelo. Salieron de los bursos ahí y llegaron a Torrejón. Están bien informados mis contactos ahí porque... No, no llegaron a hablar con el Madrid. Es que hasta ahí no llego. Pero ya que ya hubo un contacto con Kaka. Ya hubo un contacto directo con Higuaín. No sabemos. Si vienen a Madrid y vuelven otra vez, es que las negociaciones están avanzadas. Yo solo puedo dar una información de Kaka, que eso sí tengo. De Higuaín en ese sentido, no. Que el club no tiene una oferta todavía por Kaka. El club me dicen, Kaka muy bien, estamos todos de acuerdo, que es el momento a lo mejor tal, pero aquí nadie ha llamado a la puerta, ni PSG, ni PSJ, para decir, oye, ¿cuánto hay que pagarte para llevarme a Kaka? Y dicen, eso están esperando. ¿Por Higuaín tampoco? Bueno, a lo mejor venían por Higuaín solo. Yo creo que Higuaín... ¿En Madrid tiene alguna oferta ya...? No, formal no. Ni formal ni informal. No, bueno, informal, tú sabes que atraer de agentes. Y primo los agentes siempre te llaman. Por eso digo, informal sí, pero formal. Pero de verdad decir, oye, con transferencia bancaria, en el Banco de la Fran, no sé qué, con tres plazos, no sé qué, eso no es Madrid. No, 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 ni plazos, ni cantidad. No ha llegado. Pero estamos hablando ya, no de un solo contacto, de tal. Es decir, directamente con los jugadores, es que ya son dos veces. Que primero se hace con el jugador, aunque no es del todo... Dos veces. Es que son dos veces. Si ves, por ejemplo, sigo ahí, veo a la gente del PSG, hablan y tal, y dicen, no, perdona, pero al final prefiero irme en Madrid, me quiero en Madrid y tal. No va para más. Pero es que está siguiendo esto. Llama a Pastore. Es que aquí en Twitter me dicen, ah, Hermes, has visto, eh, que han confirmado que se queda. Muy bien, han confirmado Pastore que Guayn está preguntando por París. El padre, el padre de Gonzalo, de Gonzalo y Guayn, ahí el padre, digo, el hermano, cuando hablan en la entrevista que le hacen no sé quién, ¿quién le hace la entrevista esta? Da igual. En esa entrevista, tampoco, tampoco es que esté diciendo que se queda seguro su hermano, eh, míralo. Te lo pregunto por esta semana de si estaba peleado o no con Mogrini o con un coqueteo con el PSG. Es normal, esa clase de jugadores que se hablen de futuros pasos. Es difícil, es difícil estar en la situación esa también, de saber qué hacer o qué no hacer. Él lo que sí sé es que está muy cómodo y súper tranquilo en Madrid, creo que en uno de los clubes más grandes del mundo, donde él es muy querido y seguramente querrá pasar mucho tiempo más ahí. Una primicia, no se va del Madrid entonces. Por ahora no, por lo menos lo que yo sé es que no. Por ahora no se va. Por ahora no. ¿A quién sabes quién puede arreglar esto? Higuaín. El único que puede arreglar esto es Higuaín. Y de hecho, ¿el Madrid se esperaba que Higuaín apretase el acelerador de esta manera? Hombre, se empezaba a sospechar hace dos meses, eh. Y vamos a ver. Vamos a ver. Que juegue dos minutos en el Cano, que juegue diez minutos en el Múnich, y que juegue la segunda parte de la prórroga en la vuelta con el Bayern Múnich, no hay que ser muy límite para ser que Higuaín se estaba cayendo de la puerta. Hacíamos encuestas aquí diciendo si la gente cambiaría al Kun Agüero por Higuaín. La gente no quiere. La gente decía que no. No quiere. Si Higuaín busca una salida y es él quien quiere marcharse. Eso es diferente. Te aseguro que el resultado de la encuesta cambia. Eso es diferente. La gente sabe que Higuaín es quien quiere marcharse, que está provocando su adiós, y cuidado, eh. Y cuidado. La gente empieza ya a desear que por fin se haga la operación Higuaín. No, la operación Agüero apalabrada con el jugador hace un año. Ya ha llegado una...